Crear información o materia para nuestros niños, para nuestros maestros y también para nuestros padres. En otros temas, si usted está en planes de construir o reconstruir una nueva casa, le platicamos de un material nuevo que en caso de otra tormenta de granizo pudiera ayudarle. Vamos a ver el siguiente reporte. Por más de 50 años, Master Brick se ha destacado por desarrollar nuevos productos para la construcción de casas. El más reciente, Clay BioBlock, que por su diseño hace que cuente con más beneficios que cualquier otro material en el mercado. Un alto grado de agitamiento es el calor y el frío. Tiene una gran, extraordinaria resistencia hacia las inclemencias del tiempo. Y tiene una gran adherencia hacia el estuco, hacia el material de estuco y una gran durabilidad. Está diseñado para aguantar las inclemencias del tiempo más extremas. Eso nos permite tener una casa más sólida, más durable, evitando cualquier tipo de daño en la construcción. Entre los beneficios se encuentra la resistencia al clima, que como lo vimos en ocasiones anteriores, el granizo destruyó muchas propiedades, cosa que no pasaría con Clay BioBlock. Además de garantía por escrito de 103 años. Su notable resistencia, alta durabilidad, además de mantener el valor de la propiedad. Y es libre de mantenimiento, por lo que no necesita ser pintado tan seguido. Además del buen costo del producto. Es un material altamente ligero, pero a su vez es altamente resistente. Y su costo es igual o menor de los productos similares que se utilizan en el mercado de la construcción. Clay BioBlock es perfecto para trabajar con estuco. Y cada vez se busca más por parte de compañías constructoras. En el Valle del Río Grande, Master Brick se encuentra ubicado en San Juan y en Bronsville. Además de dos oficinas en Houston y en Dallas. Y por supuesto, es distribuido en todo el estado de Texas. Para más información puede llamar al Master Brick al 956-782-9332. Para Noticias 40, Denise Salinas, Telemundo. Gracias Denise. Con esto nos damos una pausa. Al regresar tenemos los detalles de...